Míos, hoy día la ruda, yo feliz y contenta, este jueves 23 de octubre, yo encantada, este día para mí es especial, en especial. De verdad, voy a dar un horóscopo y vamos a ver qué es lo que sucede hoy. Para todos los amigos que cumplen años hoy, un besote. Vamos a ver con los amigos de Aries, a la niña de cabeza, cuidado, porque la salud indicaría que hay algún tipo de problema que hay que cuidar. Aries tiene cura, es un proceso, hay que ir al médico, hay que tratarse, no hay que dejarlo todo en manos de Dios. Dios también, para eso creo a los médicos, para que curen. Ahora vamos con los, en cuestión económica, de aquí a tres días, Anzú dice que hoy día es un día tranquilo, pero de aquí, pasadas las tres de la tarde, como que Anzú ha salido de cabeza, pasadas las tres de la tarde va a haber algún tipo de situación que vas a tener que controlar mucho tu carácter. Así que cuidadito, en el lado amoroso, sale la evolución, sale una hermosa runa que indica un grupo, una unión, un festejo, algo muy grande en la vida de Aries. Así que pasadas las tres de la tarde, algo va a suceder favorable aquí, acuérdate de mí, la evolución para los negociantes. Vamos con Tauro. Tauro sale con Fijiu, la runa de la salud de cabeza. Cuidado con la salud, cuidado con los problemas gástricos, mala alimentación. ¿Cuántos de ustedes que me están escuchando comen comida chatarra? Todos. Muy pocos comen como debe ser. Cuidado que el hígado se está cargando y puede provocar un tipo de gastritis o un estrés severo. Lo que sí veo para los amigos de Tauro, sale dos personas en el lado sentimental que están pensando en ti, uno del pasado, uno del presente. Ten cuidado con los triángulos amorosos, Tauro, que en caso eres un chibol o en caso eres una persona casada, no te metas en cosas que no debes. Así que espero que pongas mucha atención a eso. Para la familia sale DAJ, la transformación sale positivo para ti, es un hermoso haz de oros que indicaría sobre todo la ventaja, la situación, una compra. Yo veo más una compra de un bien o también la inversión en algún tipo de negocio. Muy bueno. Vamos con Géminis. Géminis sale con win de cabeza, mucho cuidado. Win de cabeza quiere decir como que la victoria hoy día para los amigos de Géminis no están si hablamos del lado del estudio. Si me estás escuchando aquí, vas a tener que tener algún tipo de confrontación de repente con algún profesor o alguna disputa para poder vencer algunos tropezos en cuestión de estar pagando. De repente la economía no te va a permitir seguir estudiando y vas a tener que postergarlo. Tranquilidad porque lo vas a hacer pero lentamente. Sobelo en la parte del amor indicaría siempre la suerte de Géminis. En eso sí, veo que como que Dios te va a brindar todo el amor, tanto de amigos, de gente alrededor. También veo gente que te quiere dar la mano o un viaje fuera del país que puede ser muy bueno, que lo debas pensar bastante. En cuestión, mira, Gifiu, la runa de la amistad para los amigos de Géminis. No te digo nada. Bien querido, bien amado los Géminis para el día de hoy. Vamos con los amigos de Cáncer. El cáncer del guerrero sale de cabeza. Las runas están de cabeza la mayoría. Quiere decir que es un día complicado, un poco conflictivo. Recuerda que es Júpiter el que está en este momento enfocando a los amigos que cumplen años hoy sobre todo. Así que mucho cuidado con el carácter. Sale Gé, la fuerza de la naturaleza. Es un haz de oros que te invita a llenar tu casa de cosas naturales. Pero también te invita a ti a hacer una limpieza interna sobre todos tus temores. Tú eres valioso, tú eres fuerte y vas a vencer a todos. Una runa más, cosecha. Gé, otro haz de oros para cáncer. Excelente día. Pide un aumento, pelea por un aumento o si tienes alguna deuda atrasada, lo van a conceder.